Porque tú no eres yo Porque yo no soy tú Porque la luna no Porque tú ya eres tú Porque yo soy yo ya Porque la luna no Porque el sí ya no es no Porque el no se ha hecho así Porque la vida vi Porque el sí sube a do Porque el do salta a la Porque la vida va Porque me quieres tú Porque te quiero yo La sol va a mi redor Porque la vida va a mi redor La selva mi rada Silencio, hoy se ruega, el grande se enlace Todo cuerpo a tierra, tras oír tu mensaje Todo paso a negro, en aquel instante En la sala de espera, no se está tan mal Cercanos y extraños, dudando al saludar Cicatrilla en las rodillas de tanto rezar Hoy al visitar la planta 7 y bajar el espiral Respira si te mueves, a mí todo me da igual Visitar la planta 7, de este hospital no quiero molestar Tu muerte nos acechaba como un animal Un solo chasquido y el futuro se echa atrás Escuchar la misiva sin parpadear Hoy al visitar la planta 7 y bajar el espiral Respira si te mueves, a mí todo me da igual Visitar la planta 7, de este hospital no quiero molestar Hoy es agosto, pero llueve, a mí todo me da igual Hoy es agosto, pero llueve en nuestra ciudad Rueda de prensa a las nueve, buenas noticias nos traerá Visitar la planta 7 y bajar el espiral Visitar la planta 7, de este hospital Visitar la planta 7, de este hospital Con lo del día A정을 ganar la planta 7 y bajar el espiral Dile ganar la planta 9 se SAM A SENSE Gracias por ver el video Gracias por ver el video No queda nada en la despensa No queda nada que atrapar Nos queda algo por decir Que ella quiere olvidar Lo que quiere es intentarlo Que ya lo no es evolucionar 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 No veo nada más No veo nada más que tu risa No veo nada por detrás No se queda algo por hacer Por decir sin heridos Por volver a intentarlo Que ya lo no es evolucionar Que ya lo no es evolucionar Es traicionarse Ya lo no es evolucionar No veo nada más que tu risa 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 ¡Gracias! Tu traición por la plaza Decían que era tu sonrisa la que provocaba O de este alejamiento Una tormenta tras la calma Desenfundaste todos mis recuerdos según te acercaba Música para pelear Y en bandera de decir que no Maquillaje para despistar Y un disparo en el corazón Música Música Me dijeron que te vestiste para provocar un incendio Que no podías soportar los días de gran soledad Derrumbaste todos los techos Fueran o no fueron de cristal Paradoja Tú sabías que este día iba a llegar Música para pelear Qué manera de decir que no Maquillaje para despistar Y un disparo en el corazón Música para pelear Qué manera de decir que no Maquillaje para pelear Maquillaje para despistar Y un disparo en el corazón Música para pelear 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 Música Música para pelear A mi lado sí, agárrate a mi Martín Que cuando me vayas sientas que yo sigo por aquí Tú vayas a mi lado sí, agárrate a mi Martín Que cuando me vayas sientas que yo sigo por aquí Y te aportes acá para buscar tu vestigar Y si la alejó para saber que queríamos ser traidores A la vuelta te lembran un millón con los meses de ilusión Y el sol en negro preparados para el momento A la vuelta te lembran un millón con los meses de la vida En la habitación, murmurando por la noche, reposando la lección A la vuelta te lembran un millón con los meses de la vida Y si te aportes acá, la música de un festival Una visita a León para saber que queríamos ser de mayores A la vuelta a celebración, por los meses de ilusión Paso reino, preparados para lo mejor A la vuelta a celebración, preparados para lo mejor A la vuelta a celebración, preparados para lo mejor Somos yo y Gerard Este es nuestro tercer concierto Empezamos en verano Y es un placer que nos hayan llamado para estar en el Villa Es un gustazo para nosotros que estéis aquí Esta es la presentación ante la parroquia bilbaína Yo he estado ahí muchos años y todos nosotros Y es un gustazo estar Muchas gracias Aplausos Aplausos La vista ha quedado inacabada Leo tu nombre aquí Un encuentro sin ánimo de revancha No sé lo que esconder Prometo dar los pasos que no pudiste dar Prometo atar los cabos Hoy te empiezo a cuestionar Mi mitad al umbra tu mitad ¿Y qué más? ¿Qué más? Mi mitad al umbra tu mitad ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Cuántas veces tuviste que tachar una maldad? ¿Cuántas veces me copiaste? ¿Te volviste a traicionar? ¿O no es tarde para comprar otro billete ¿Y cuántos más? Siempre acabas encontrando Pretendiente y yo un rival Mi mitad quedó al descubierto Leo tu nombre aquí El paseo por cubierta Cogiste el micro Ya no te escondes Los tropiezos provocados Falsa alarma en el radar Intentar saltar al verde Sin apenas calentar Mi mitad alumbra tu mitad ¿Y qué más? ¿Qué más? Mi mitad alumbra tu mitad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas veces tuviste que tachar una maldad? ¿Cuántas veces me copiaste? ¿Te volviste a traicionar? ¿Aún es tarde para comprar otro billete? ¿Y cuántos más? Siempre acabas encontrando Pretendiente y yo un rival ¿Qué más? ¡Gracias! 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 Cuando por fin te hayas ido, aún brindaré por tu marcha. Prometo no hacerlo más, prometo no hacerlo tan mal. Cuando por fin te hayas ido, tus restos quedarán en la cama. Prometo no hacerla más, prometo dejarlos atrás. Cojo tu ropa, prenderla junto al rellano. Dar la vuelta a la puerta sin más, prometo no abrirla jamás. Sólo no pusiste fin a aquel espectáculo que te avergüenza. Sólo no diste caza a aquel romántico que hoy te da la razón. Da la razón. Un sol. Un sol. Un sol. No te das cuenta. No te das cuenta. De que ahora lo voy a hacer. Voy a hacer. No te das cuenta. D migrantes. Solador y la marea Solador, ni la marea Solador, no te das cuenta, no te das cuenta De que ahora lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer Es que es el casco Muchas gracias